Música San Juan canto a mi tierra al instante Calido por el rino del castro imperio Tierra ardiente y me inspira mi amor Que doce aire seca el sol fascinante Recordando esta tierra quemante Resuena mi grito, ¡qué calor! Como el recuerdo, mi lindo pueblito Cuando fue que hubo el intenso de día Noches claras de fantasía Juradas de maquia, de marco y milón Y el cantar de jugueros, cuadro llenito Salvo los diez peces de la sequía Se haciéndolo mi caro, mi pueblo adorado Salvo que ya ves que pasó el huracán Lejos pagos, que lejos están Mi tierra querida, mi dulce poblado Tengo miedo de que hayas cambiado Después de la última erupción del volcán Tengo aquí en el taller, mi niños cobrinjaba Música 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 Música